Listo, gracias. 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 que reconozcan la diversidad y la variabilidad intrarregional. Evidentemente hay retos sustantivos que tienen que ver con disponibilidad de información, escala, etcétera, y esta herramienta pues busca ser una contribución o poner un granito de arena, digamos, a poder caracterizar mejor esa diversidad entre regiones y dentro de cada región. Evidentemente nos motiva la posibilidad de contar con una herramienta que a futuro pueda ser actualizada mientras las variables ya identificadas o se genera nueva información relevante, pero también ir complementando las dimensiones sociales y ambientales justamente vinculadas a entender mejor cómo vamos avanzando hacia los ODS, por ejemplo. Y, digamos, una motivación que nace mucho de lo que hacemos en el Condesan. Como muchos de ustedes saben, el Condesan tiene un mandato de trabajar a nivel regional, andino, y sobre todo enfocarse mucho en paisajes y en ecosistemas de montaña. Un poco eso es parte del ADN, de lo que hacemos en Condesan. Entonces, a pesar de que evidentemente el mapa, perdón, los indicadores y el Atlas es un Atlas nacional, justamente una de las motivaciones fue poder brindar un contexto, ¿verdad?, de lo andino en comparación a las dinámicas y a patrones observados en las otras regiones y ecosistemas del país, como una forma justamente de evidenciar la importancia que tienen estos ecosistemas, pero también cómo, digamos, se comparan, ¿verdad?, distintas dinámicas sociales y ambientales, mientras nos movemos entre ecosistemas y regiones. En esa línea, ¿verdad?, un poco el Atlas busca justamente reflejar la variabilidad en cuanto a retos, ¿no?, que nos pone el cambio global, ya sea cambio climático, cambio de cobertura y uso de la tierra y otras fuentes de presión sobre los ecosistemas y los paisajes, ¿no?, en zonas justamente de montaña. Entonces, de alguna manera intentar caracterizar esta variabilidad a lo largo de un gradiente de elevación, por un lado, y por otro lado también parte de justamente una reflexión de poder entender algunos retos particulares vinculados a, no solamente a formular herramientas, respuestas que nos permitan avanzar hacia los ODS, sino que también hacerlo de una forma que sea sensible a estas particularidades de los ecosistemas andinos, ¿verdad?, justamente en su diversidad ecosistémica, de modos de vida, en la complejidad, ¿no?, de sus patrones ambientales, productivos, etcétera, ¿no? Entonces, esto también, como ya mencioné, fue y es una parte importante de este esfuerzo de sistematización y de presentación de información a nivel del país y, evidentemente, a nivel de los paisajes andinos. Conceptualmente, organizamos este esfuerzo en un marco que estoy seguro que muchos de ustedes ya están familiarizados, lo han utilizado, ¿no?, que es este marco de, digamos, entender un poco estas dinámicas socioambientales en función de las causas subyacentes que generan presión sobre paisajes y ecosistemas, las consecuencias sobre el estado de estos ecosistemas, los impactos y, evidentemente, lo que estamos haciendo como sociedad para atacar, ¿verdad?, estas distintas componentes de los retos que nos propone el cambio ambiental global, digamos, y, obviamente, cómo se va expresando a nivel nacional y subnacional. En ese sentido, claro, los ODS, justamente, como también mencioné al inicio, representan un paraguas amplio, multidimensional, de, digamos, de puntos, de nortes, bueno, que nos hemos planteado, y que están, evidentemente, vinculados a respuestas que van hacia atacar o intentan atacar lo que podríamos decir son causas estructurales de muchos de los problemas que observamos, por ejemplo, vinculados a políticas públicas, a la persistencia, ¿no?, de patrones de pobreza en distintos lugares, especialmente, por ejemplo, a nivel rural, etcétera, ¿no? Y de ahí, evidentemente, el abanico de respuestas va tratando de estos distintos componentes del modelo, ¿no?, que tienen que ver con, por ejemplo, diversificar modos de vida, conservar ecosistemas, y, evidentemente, brindar respuestas a impactos que ya, digamos, un poco van más allá de... que les estamos presentando el día de hoy, sigue este modelo, ¿no?, de... y esto nos facilitó, justamente, organizar, ¿verdad?, un poco la búsqueda, la sistematización de la información, y orientarla, justamente, a cómo los distintos indicadores sistematizados pueden vincularse o podrían vincularse al monitoreo de los OBS. En ese sentido, pues, evidentemente, nos motiva también, digamos, un conjunto, ¿no?, de indicadores que tienen que ver mucho con el manejo sostenible de la tierra, llámese conservación o restauración de ecosistemas, de acceso a distintos bienes y servicios ecosistémicos, que sabemos que se encuentran un poco en el centro, ¿verdad?, de muchas de las respuestas que, a nivel global, por ejemplo, hemos planteado frente a los retos de cambio ambiental global, ya sea vía respuestas al cambio climático, a la degradación de tierras, a la pérdida y degradación de biodiversidad. Entonces, también eso fue uno de los puntuales que nos ayudó y nos guió en la identificación de variables para el Atlas. Esta es, en su primera versión, ¿no?, en la primera versión del Atlas, el conjunto de indicadores que pudimos y que les estamos presentando el día de hoy, justamente organizados alrededor de este modelo conceptual de causas subyacentes, presión, estado, impactos y respuestas. Evidentemente, no es una lista completa ni exhaustiva. Busca hacer una primera propuesta, ¿verdad?, de dimensiones vinculadas con estos distintos componentes del marco conceptual y que, evidentemente, como ya les voy a mencionar, buscamos seguir complementando en el tiempo y, sobre todo, ojalá poder actualizar, ¿verdad?, porque nos interesa mucho esa dimensión temporal, cómo esto va cambiando en el tiempo y cómo esto puede representar o llegar a representar justamente avances hacia los distintos ODS. En ese sentido, la selección de variables, pues, evidentemente, siguió esa lógica y, pues, estuvo sujeta a lo que muchos de ustedes saben son restricciones de disponibilidad de información, sobre todo variables que tengan cobertura a nivel nacional y que tengan fuentes verificables y de calidad, ¿no? Esos son, evidentemente, factores que limitan mucho el universo de variables que se podrían sistematizar a nivel nacional, pero, pues, que nos guiaron en esta primera selección. En cuanto al soporte geográfico para estructurar el Atlas, este es un Atlas que tiene un componente geográfico sustantivo, decidimos, como se menciona aquí, usar una solución de compromiso, es decir, presentar todas estas variables que les acabo de mostrar a escala parroquial. Existen muchas formas en las que hubiéramos podido pensar, ¿verdad?, en presentar las variables. Decidimos usar las parroquias, de pronto no es lo mejor para cierto tipo de variables, pero, como ustedes saben, sobre todo a nivel de variables socioeconómicas, digamos, las parroquias son el nivel de desagregación más fino que utilizamos, ¿no?, en Ecuador para, por ejemplo, presentar las variables del censo, que es, pues, una visión importante, de todas maneras, de resumen a escala nacional. Y, por otro lado, pues, las parroquias también pueden servir como unidades, ¿no es cierto?, de resumen para un conjunto amplio de variables socioambientales, también, que están disponibles de esta escala. Claro, el reto aquí, como mencioné al inicio, fue intentar representar no solamente la variación entre regiones, macroregiones, llamémoslo así, en el país, sino también darle una dimensión ecosistémica. Y para llegar hacia allá, decidimos utilizar una estrategia, ¿verdad?, en la cual clasificamos las parroquias por el ecosistema potencial prevalente. Y lo hicimos así porque, pues, eso, de alguna manera nos permite, ¿no es cierto?, un poco intentar o empezar, ¿no es cierto?, a caminar en esa dirección de identificar diferencias, ¿verdad?, significativas en parroquias que enfrentan un contexto ecosistémico específico. Para esto utilizamos una propuesta que ya tiene su tiempo, ¿no?, de ecosistemas potenciales para el ecuador continental, y básicamente lo que hicimos fue imputar el ecosistema prevalente a cada una de las parroquias. Eso guió, ¿no es cierto?, la clasificación de las parroquias por este tipo de ecosistema. Ahí podemos ver siete tipos principales de ecosistemas que fueron utilizados, y básicamente eso se utilizó después para presentar las estadísticas para los distintos indicadores y las variables que les presentamos en la lista completa, ¿no? Entonces tenemos una desagregación jerárquica por macroregión, costa AM de la Amazonía y de cada macroregión, estos tipos principales de ecosistemas. Y la mayor parte, digamos, de los patrones que presentamos en el atlas, que ya nos va a mencionar mi colega, un poco, digamos, para mostrarles la estructura de este atlas, son patrones, por ejemplo, de promedio en las parroquias que pertenecen a un ecosistema dado dentro de una región definida. Entonces es una estrategia justamente para motivar estas lecturas transversales, comparativas entre regiones y ecosistemas. Y ya cerrando esta presentación un poco más conceptual, pues evidentemente este es un trabajo que es un proceso, yo diría, en marcha esperamos poder seguir trabajando, actualizando el atlas. Evidentemente la estructura de esta primera versión, como ya mencioné, es una función de la información disponible, y evidentemente existen muchos vacíos en el modelo conceptual que les presenté, que representan frentes para seguir trabajando a futuro. Como ustedes saben, todos los que trabajamos en gestión de información, en tema de metadatos, siempre es un problema. Hace muy difícil, ¿verdad?, validar, verificar la calidad de la información, la temporalidad, la cobertura, etcétera. Pero bueno, se trabaja y se adapta, al final del día esto es un ejercicio de optimización de información existente. Evidentemente existen disparidades temporales en las variables, no todas son registradas de forma continua en el tiempo o a la misma escala temporal, eso hace difícil. Análisis, ¿verdad?, a veces concurrentes de patrones entre variables, pero pues finalmente creemos que el ejercicio sigue siendo válido, tanto en cuanto tenemos estas limitaciones en mente. A futuro, ya mencioné, queremos seguir actualizando la información, por ejemplo, eventualmente ojalá tengamos acceso a un nuevo censo de población y vivienda, sería interesante ver en estos ya más de 10 años que es lo que ha pasado a nivel de las macro variables que están ahora mapeadas en este atlas. Complementar otras dimensiones también, por ejemplo, la dimensión de cambio climático tiene que ser de todas maneras complementada y empezar a pensar en algunos patrones y correlaciones entre variables, que podrían ayudarnos también a interpretar algunos patrones de los que hoy por hoy están mapeados en el atlas. Esa es la presentación rápida que yo tenía y ahora le doy paso a mis colegas para que nos muestren ya la herramienta. Igual, si tienen preguntas, como dijo Alexandra, pues podemos seguirlas registrando en el chat y al final tenemos un espacio para absorberlas. Perfecto, gracias Manuel. Súper importante, solo quisiera recalcar lo que mencionas, que este es un esfuerzo innovador en el sentido en el que trata de poner indicadores a nivel ecosistémico. Si bien es cierto, hay un límite, digamos, de indicadores, pero eso también nos deja información y estos retos en gestión de información que tenemos que ir abordando en nuestros países. Entonces, para conocer más de la plataforma, eso. Le doy paso a Ana Carolina Benítez. Ella es la coordinadora de comunicación de Condesan, quien nos va a hacer un recorrido por qué contiene la plataforma, cómo visualizar la información, cómo descargarnos también la información que existe. Entonces, Ana Caro, te doy la palabra y te invito a prender tu cámara para verte. Ahí me ves y me escuchas. Te ve y te escucho. Listo. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y aquí tenemos, como mencionó Alex, la intención de este espacio es hacer un recorrido por los diversos componentes del Atlas para mostrarles la estructura y las funciones. Y si tienen preguntas, por favor, les recuerdo nos pueden dejar en el chat para contestarles a continuación. Entonces, para empezar, este es el home del Atlas. Aquí quisimos responder rápidamente a tres preguntas principales. qué es el Atlas, para qué construimos este Atlas y a quién está dirigida la información que hemos hecho. Después tenemos acá a la izquierda el menú. Aquí pueden ustedes encontrar primero una guía de uso del Atlas para posterior referencia. que esto es lo que vamos a hacer ahora en vivo. Pero si quieren volver a referirse, pueden entrar acá. Les invito acá, cuando dice presiona, eso es lo que hay que seguir ingresando para conocer esta herramienta. Voy a regresar al menú. Y tenemos una primera sección que es acerca de este Atlas. El momento que ustedes dan clic sobre esta cruz va a desplegarse un submenú. Entonces, hay una sección de introducción donde van a poder ampliar acerca de lo que nos habló Manuel sobre cuál es el contexto ecuatoriano por el que desarrollamos la herramienta de la manera en que lo hicimos y cuál es la relevancia para fortalecer la capacidad de planificar a largo plazo integrando de forma efectiva tanto los objetivos económicos como de conservación y de restauración de la naturaleza bajo este enfoque ecosistémico y atendiendo a la necesidad de monitoreo de los ODS. Una segunda sección es el marco conceptual en donde explicamos también más ampliamente la propuesta fuerza impulsora, presión, estado, impacto y respuesta que facilita el análisis de problemas ambientales y tiende puentes entre la ciencia y la política. Justamente, esos van a ser los títulos que ustedes, bajo los que están ordenadas, las fichas de cada uno de los indicadores. Tenemos también, en acerca de este Atlas, las notas metodológicas, igualmente, amplían sobre lo que nos dijo Manuel acerca de la definición de los indicadores a través del uso de unos criterios de selección, así como los contenidos que se han incluido en cada una de las fichas y por qué razón se lo ha hecho. Se habla también sobre la escala de la información y la clasificación de los ecosistemas, así como de las regiones del país. Y, por último, presenta una sección sobre las limitaciones de la información que se deben tomar en cuenta al momento de utilizarla. Dentro de este menú tenemos también una sección de créditos en donde ustedes podrán ver cuáles fueron las instituciones y las personas involucradas que hicieron posible la creación de la herramienta. Y, por último, una sección de referencias en donde pueden consultar todas las fuentes que hemos utilizado para su construcción. Después, entramos ya en materia y tenemos, para empezar, las fuerzas de impulsoras. Voy a regresar al menú. Igualmente, acá tienen la posibilidad de darle clic sobre la X, sobre el más, y desplegar los menús. Entonces, aquí tenemos cada uno de los submenús en donde van a poder acceder a las fichas dentro de cada título. En fuerzas de impulsoras, solamente para repasar, tenemos densidad de población rural, necesidades básicas insatisfechas, desnutrición infantil, servicios de salud esencial y actividad productiva. Luego tenemos presiones y está ganadería, minería, deforestación bruta, densidad de vías y el borde agropecuario como indicadores. Después, tenemos el estado, demanda de agua para riego, acceso al agua potable, vegetación natural remanente, páramo remanente y bosque remanente. En impacto, personas afectadas por eventos de inundación, personas afectadas por sequía, plantas endémicas en riesgo, índice hombro térmico, potenciales fuentes de contaminación y potencial fuente de contaminación de la actividad hidrocarburífera. Voy a entrar ya a una de las fichas demanda de agua para riego para verla, para ver qué contiene. Entonces, lo primero, tenemos acá el título y estamos en esta ficha. Así como teníamos un menú vertical, tenemos también un menú horizontal dentro del título. Entonces, estamos en demanda de agua para riego, pero si ustedes se deslizan hacia la derecha, pueden ingresar a todas las fichas que forman parte de este título. Vamos a regresar a la primera, en demanda de agua para riego y vamos a entrar primero al mapa. Este es un mapa. Regreso a demanda de agua. Ok. tenemos acá un primer menú. Si vamos a los detalles, tenemos la explicación breve sobre qué se trata este mapa. En este caso, el mapa muestra el número de captaciones para riego por parroquia. Y nos explica que si bien existen 65.408 concesiones registradas, la base de datos que utilizamos para este mapa contiene 4.956 registros. Eso está también contenido dentro del texto acá al final. En la leyenda nos explica los rangos y los colores que van a identificar cada uno de los rangos en el mapa. Ok. Luego tenemos la posibilidad de ampliar, de alejar, de centrar el mapa y tenemos la posibilidad de poner un mapa a base distinto, sin embargo, los colores van a cubrir el mapa. También tenemos acá un buscador. Digamos que tenemos el interés de encontrar una parroquia en particular. Voy a poner a pacto. Y el mapa nos dirige a ese lugar, lo podemos alejar. El momento que damos clic en esa parroquia, le voy a quitar de acá, damos clic en la parroquia, ya podemos tener la información específica para esa parroquia. Número de captación es una, densidad de captación es por kilómetro cuadrado, aquí está el indicador. ¿Qué tenemos acá en el texto? Normalmente el texto nos define el indicador, nos da la unidad de medida, nos explica por qué está clasificado como un estado, menciona algunos patrones generales a nivel nacional y algunas guías para el análisis de la información, además, su relación con el ODS. En este caso, en esta tabla también, acá al final del texto, tenemos con qué ODS específico se relaciona, cuál es la fuente de la información que hemos utilizado, cuál es la periodicidad de actualización de esa información y la información de qué años estamos utilizando en la base de datos para la construcción del mar. También, con la información hemos generado un gráfico con temas que son relevantes. Entonces, en este caso, tenemos, como nos mostró Manuel, la división por región del Ecuador, pero dentro de la región tenemos también por ecosistema. en este caso, leyendo el gráfico, dice remanentes naturales de bosque y páramo. Entonces, tenemos 378 concesiones de agua para riego en el bosque seco de la costa que están dentro de remanentes naturales de bosque y páramo. Y así, los gráficos son como que súper explícitos para su comprensión. Existe también la posibilidad posterior de descargarte una ficha. Entonces, tú das un clic acá y puedes entrar a la ficha en donde está el texto. Te explica primero acá el indicador, el texto que vimos dentro de la plataforma, está la tabla que vimos de la relación con los ODS, está el gráfico y hay, si bien esto no es dinámico, pero tienes un print screen también del mapa que te puedes descargar. eso para cada una de las fichas que tenemos. Creo que nos olvidó, no terminamos de ver las respuestas. Entonces, en respuestas está cobertura de áreas protegidas, gestión forestal de sociobosque, protección de sitios prioritarios para biodiversidad, participación comunitaria en la gestión del agua y mujeres en gobiernos locales. No sé, Alex, cómo estoy de tiempo, a ver si podemos analizar una de las fichas. Sí, estamos bien, tenemos que ver unos tres minutos, Matala. Ok, entonces, si entramos, por ejemplo, a demanda de agua para riego, voy a entrar acá a la leyenda, tenemos que este color más azul, mayor a 100, nos indica que hay más de 100 concesiones de agua para riego y así, el color amarillo lastimosamente es que no se tienen registro de captaciones, entonces, no tenemos para toda la Amazonía. Con este botón también podemos irnos a una página completa para poder ver mejor el mapa. Debo ir acá. La información la obtuvimos del Banco Nacional de Autorizaciones de Uso y Aprovechamiento del Agua de la Antigua Cenagua y los datos son hasta Noviembre de 2018. Entonces, en el mapa podemos ver la importancia de los Andes para la actividad productiva, acá se concentra bastante las captaciones de agua en el Ecuador es más del 80% de el uso del agua es para el tema agropecuario y hay zonas por ejemplo en Loja que hay estases de agua y vemos una cantidad de captaciones acá. Entonces, lo que se utilizó si hay las 65.000 concesiones registradas nuestro análisis consideró solo las que tenían un registro de coordenadas geográficas y cuya ubicación coincidía con el dato provincial que fue proporcionado por la cuenta. Entonces, la base de datos resultante contiene estos 40.956 registros. Y creo que eso para regresar al COM vamos por acá arriba y ya, eso, gracias Alex. Creo que nos dimos la vuelta completa. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Ahora les vamos a poner en el chat la herramienta, el link tengan en cuenta que, bueno, necesitamos una resolución de pantalla de mínimo 1290 píxeles de ancho, entonces, bueno, en realidad hemos hecho un ajuste y ahora estamos con 1275, entonces, en su mayoría van a poder acceder, pero no es una herramienta que está construida para celular, es una herramienta para manejarla desde una laptop, desde un, desde una computadora de escritorio. Buenas, muchísimas gracias. Gracias por ir poniendo sus preguntas, les voy a colocar aquí el link de la herramienta para que puedan también irla curioseando y si es que hay alguna pregunta sobre la, sobre el uso también nos pueden hacer llegar, pues aquí en el chat les acabo de poner el link, tenemos varias preguntas, entonces, María Fé nos dice muchísimas gracias, está súper interesante, dinámica y útil, gracias. Saskia Flores nos pregunta para cualquiera de los expositores, ¿cada cuánto se actualiza la información de la herramienta y cómo se puede desde otras instituciones colaborar con datos e información? Entonces, tal vez Manuel o Nacaro. Sí, yo puedo, claro, esa es, creo, la pregunta clave y evidentemente depende de cada variable, ¿no? Por ejemplo, las variables del censo, pues evidentemente se actualizan cada, cada 10 años, en este caso un poco más por lo que nos ha tocado pasar, pero hay otras variables que tienen una temporalidad más frecuente, ¿verdad? Entonces, un poco la idea es empezar a pensar, ¿no es cierto?, en justamente actualizar aquellas variables que puedan ser actualizadas en una periodicidad sensible, porque evidentemente, pues, tenemos también que empezar a ajustar la estructura, ¿no?, de la plataforma para ir procesando cambios en el tiempo. Entonces, creo que eso podría, podría ser, digamos, parte de la respuesta. Gracias, Manuel. Gracias a quienes nos están mandando felicitaciones, esperamos que sea útil sobre todo y que nos invite también a pensar en cómo generar información y cómo también hacer disponible esta información y juntarnos todos para tener una herramienta de gestión de conocimiento y planificación que sea accesible, que integre, ¿no?, indicadores, no tengamos que estar buscando en diferentes secciones, siempre nos pasa eso. Si tenemos alguna pregunta adicional, gracias, Marinés, nos felicita por el chat. Bueno, entonces, siendo las 10 y 40 y casi las 11, tal vez, Manuel, simplemente darte el pase para que nos puedas ayudar con el cierre y les agradecemos a todos, sobre todo, por su participación. les hemos dejado nuevamente, les vamos a poner nuevamente el link en el chat, sin embargo, siéntanse, seremos felices de contestar cualquier pregunta. Entonces, Manuel, muchísimas, ah, Katia también tiene una pregunta, buenazo, Manuel, perdóname que te, Katia, por favor. Hola, disculpa, bueno, esto de los hackers siempre pasa, me pasó como una reunión de los páramos y eso es una cosa que es el riesgo de la virtualidad, pero bueno, hay sus cosas buenas y nuevas. En todo caso, yo tengo una pregunta, creo que es para Manuel, creo que es porque vi, en cuanto a la clasificación, al sistema de clasificación que se usó, entendí que era el de Sierra, mi pregunta es por qué no se ha usado los de MAE que son un poco más actuales. esa era mi pregunta, porque son un poco más completos y el sistema de cierre es excelente, pero solamente si hay alguna razón por la que no se ha usado esas propuestas que hay. Ok, eso nada más. Gracias, Katia, y sí, disculpas a todos por estos engajes del oficio. Sí, mira, esa es una pregunta bien importante, finalmente, la clave ahí y buscamos distintas opciones es que si te pones a pensar, digamos, en cobertura actual, ¿no es cierto? Más del 60% de las parroquias del Ecuador tienen más de la mitad, algunas, el 100% de su área convertida. Entonces, por ejemplo, si usamos un mapa de ecosistemas como el del Ministerio, que en efecto tiene una base de representación cartográfica súper robusta, claro, es un mapa de ecosistemas del Ecuador continental al 2000, no recuerdo, creo que era 13, el año de referencia, pero muchas parroquias están, digamos, en gris, llamémoslo así, en zonas ya convertidas. Entonces, lo que buscábamos era una manera de imputarles un tipo de ecosistema general, ¿verdad? Y eso, un modelo de ecosistemas potenciales nos permite hacer eso. Fue simplemente una decisión más instrumental, teniendo en cuenta que evidentemente hay muchos otros sistemas de representación de variabilidad, digamos, a ese nivel. Entonces, fue eso, es para poder, digamos, hacer una clasificación que podemos, no es cierto, dar paso al cierre. Les volvemos a agradecer queridos y queridas colegas por su atención, ponemos a su disposición la herramienta. Evidentemente, hay mucho que seguir trabajando. Si ustedes tienen alguna observación, algún comentario, nos pueden contactar a mí o a mis colegas. Y como digo, la idea es poder seguir, que esto sea un proceso que siga avanzando, poder identificar o generar nuevas variables, ¿verdad? Que se hagan disponibles a nivel nacional, que puedan ser de forma gráfica, con mapas, y poder seguir, digamos, haciendo que esta herramienta siga actualizándose. Les agradecemos mucho desde el equipo y les deseamos un excelente resto de día. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Un lindo día. Que tengan buen día. Chao.